hola bienvenidos a todos a nuestro canal clima fresco del atlántico en esta ocasión voy a explicar cómo hacer la conexión de un cable señal estos cables vienen con un caucho y vienen con tres cables internos de calibre número 12 a wg vamos a hacer la conexión de estos dos cables para prolongarlos a veces hace falta estirar el cable para que el cable llegue de la unidad interna del aire acondicionado a la unidad externa en estos casos nosotros vamos a dar la solución y vamos a empezar con pelar uno de los dos cables vamos a quitarle el recubrimiento de caucho fíjense voy a colocar la mano detrás del exacto y voy a hacerle un corte al caucho y voy a hacer un corte recubrimiento de caucho para poder retirarlo y de esta manera descubrir los cables fíjense debemos cortar pero sin para evitar debemos evitar cortar el aislante de los cables vamos a quitarle un recubrimiento vamos a quitarles unos 10 centímetros de recubrimiento de caucho unos 7 centímetros más o menos de ambos lados ya éste está descubierto ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con este otro cable encauchetado entonces vamos a colocarle a cortarlo acá le vamos a hacer una granura al recubrimiento de caucho para retirar para descubrir los cables que están adentro ok ahora una vez que hagamos la granura lo vamos lo abrimos y jalamos el recubrimiento de caucho y ya éste esta cantidad de cable descubierto está bien para hacer el empalme luego cortamos con el corta frío o con la piqueta ok ahora miren nosotros no podemos hacer el empalme directamente así porque como todos sabemos si empalmamos los cables a la misma distancia podemos ocasionar un cortocircuito ya que los empalmes pueden chocar unos con otros en el caso de que el material aislante falle o la cinta aislante falle por recalentamiento y se despegue entonces vamos a aplicar una técnica que es cortar los tres cables a diferentes tamaños el primero va a quedar de lo más largo digamos que el azul va a quedar más largo vamos a cortarle tres centímetros al cable verde y seis centímetros al cable marrón y al otro al otro cable le vamos a dejar el cable marrón más largo porque acá es más corto el cable verde lo vamos a dejar a la mitad y el cable azul lo vamos a dejar más corto para que cuando hagamos el empalme cuando hagamos el empalme pueda quedar así fíjense pueda quedar como si fuera un solo un solo cable entonces vamos a ir pelando cada uno de los cables le vamos a explicar un método debemos cortar de forma lateral el aislante y a unos una cantidad debemos cortar una cantidad generosa de aislante entonces aquí lo estamos cortando en todas las periferias del cable vamos a ir cortando el aislamiento verdad y luego con la ayuda de la pinza la colocamos detrás del corte y con la piqueta vamos a jalar el aislando ese es el método para retirar el aislamiento lo vamos a hacer nuevamente con este cable verde vamos a cortar el aislante en todas las a la misma distancia verdad y le vamos a ir dando vuelta el cable para cortarlo por todo el perímetro una vez que lo hagamos colocamos la pinza detrás de donde hicimos el corte y con la piqueta jalamos así lo voy a hacer con el resto de los cables y continuamos el vídeo ok amigos ya hemos pelado las seis puntas y ahora vamos a hacer la conexión vamos a empezar por el cable azul el vamos a aplicar el empalme triple western union entonces empezamos con el cable azul lo colocamos colocamos lo el cable pelado lo colocamos mitad y mitad verdad y entonces cruzamos un cable y hacia un lado y empezamos a enrollar sobre el otro cable y ahora nos queda nos queda cruzar este cable este cable sobre este otro y empezar a enrollar como lo pueden ver en la imagen vamos a hacerlo nuevamente ahora con el cable verde vamos a cruzarlo vamos a cruzarlo a la mitad y empezamos con los colocamos pisamos la unión y empezamos a trenzar uno de los cables girándolo en un sentido y en el y en el sentido opuesto giramos el otro cable fíjense ahí lo vamos girando hasta que terminemos de enrollar nos falta uno solo que es el marrón estamos haciendo el empalme triple western unión entonces fíjense los colocamos a la mitad pisamos la unión y empezamos a enrollar uno de los cables y queda mantenemos pisada la unión ahora nos queda enrollar el otro cable en el sentido contrario que de lo que estábamos enrollando anteriormente ya tenemos que enrollarlo completamente de esta manera ya están los tres empalmes western unión entonces este empalme sería triple western unión ahora vamos a colocar el aislamiento fíjense vamos a ir vamos a necesitar una cantidad generosa de aislante luego para cortarlo sostenemos la punta y jalamos ya tenemos el aislante para uno de los cables entonces empezamos antes donde tenemos el aislamiento empezamos en la punta por ejemplo del lado izquierdo estiramos el aislante y empezamos a enrollar estiramos le damos vuelta vuelvo y estiro vuelta estiramos y le damos vuelta para ir tapando todo el cable pelado entonces una vez que ya pasemos el cable pelado entonces ya llegamos a la otra punta y nos queda cinta aislante nos podemos devolver para seguir reforzando la encintada que estamos haciendo estamos acá colocando un aislamiento adicional para evitar cortocircuito y previamente habíamos tomado en cuenta colocar los empalmes a una distancia interdistante para evitar que hagan cortocircuito unos con el otro ahora voy a colocar la aislante a este cable y a este cable y continuamos con el video listo ya hemos encintado los tres cables ahora le vamos a colocar la cinta aislante desde que empieza el recubrimiento de caucho hasta que termina para reforzar los tres empalmes para recubrirlos con aislante y para protegerlos de la intemperie recuerde que estos cables a veces están en la intemperie entonces deben reforzarlos con aislante para proteger los empalmes entonces de esta manera ustedes van a ir encintando todo el cable para protegerlo de la intemperie del sol y del agua deben colocarle todo el aislante necesario para que su empalme quede protegido ok amigos fíjense aquí ya tenemos el producto terminado esta es la forma de prolongar un cable señal de aire acondicionado nos vemos en un próximo video hasta luego